Música El día de hoy les vamos a preparar unos camarones al coco Esta receta es muy sencilla y el tiempo de preparación son 30 minutos Los ingredientes también que son muy sencillos de conseguir Este, lo puedes conseguir en cualquier supermercado Y a continuación les voy a presentar los ingredientes A continuación les voy a enseñar un poco de la preparación Que será pelar los camarones Como ven tenemos aquí los camarones Se les va a quitar la cascara hasta dejarlos limpios No olviden dejarlos hasta el rabito, o sea la cola del camarón Porque es el único lugar donde lo van a tener que sujetar Para mantenerlo en la harina, en el pango y en el huevo Pero ya después de esto hay que salpimentarlos muy bien Aparte de tenerlos en completo refrigeración Porque ya después se empieza a crear bacterias ¡Suscríbete al canal! Ya después de dicho marinado Se deja reposar al menos 15 minutos Como podemos ver acá, ya pasaron los 15 minutos Es hora de meterlo en la harina y el huevo Después de la harina Va directamente al huevo El huevo debe estar batido para que se escurra bien En la harina pan Olviden también que se debe que aplastar Para que quede bien impregnado La harina con el coco Repetimos todo el proceso Para que los camarones salgan bien Y se queden muy bien unificados Ya sea con el coco y el pango A continuación vamos a hacer la mezcla para el puré El puré es un puré de manzana Muy fácil de hacer ¡Suscríbete al canal! Para que la cocción sea más rápida y fresita, las manzanas se van a cortar en cubitos. Dicho y hecho, se pasa la... No necesariamente tiene que estar muy caliente el agua para que las manzanas se terminen de cocer, ya que como lo cortaron en cubitos, su cocción se va a hacer aún más fácil. Luego que dejen reposar las manzanas, tienes que esperar un momento para que puedas poner el aceite a calentar. Ya que esté bien caliente el aceite, se pueden agregar los camarones. Como pueden ver en este lado, las manzanas pasan a cocción. Ya tiene la canela agregada y en lo que podemos ver ahora, se debe que suavizar las manzanas para que estén listas en el puré. A continuación, llevamos los camarones a cocción. Verificamos que esté bien caliente el aceite para dejarlos con una textura crujiente. Ya que agarren una consistencia muy dorada, y ya se retiran del fuego. Y los camarones ya listos. Cuidado, cuidado que no se te queme el coco. Ya que el coco es un producto muy suave, y en contacto con aceite, se quema demasiado rápido. Con la preparación de la manzana, lo que vamos a hacer es un puré. Es retirarlo del fuego. Con el mismo agua, puedes hacerlo un puré. Lo dejamos reservar por un rato. Ya después de eso, se puede amasar muy bien las manzanas, para dejarlos con un poquito de su tonalidad amarilla y cremosita. Para acompañar los camarones al coco, también podemos agregarles las verduras mixtas. Que se pueden hacer a la forma. Ya que esta preparación es muy fácil de hacer, nada más se le agrega lo que son las verduras duras en agua hirviendo. Pero no dejarlas por mucho tiempo, si no las vas a ablandar demasiado. Como pueden ver, a continuación de esto, de ablandarlas, se meten a una sartén honda, para que se le pueda agregar mantequilla. Ya que con la mantequilla, se le da un sabor aún más cremoso de lo normal. Para no dejarlo suave, y sin verduras, nada más, se le puede agregar un poco de cereal. Y este sería el arroz, que sería un perfecto conector básico de la comida. Además que acompaña muy bien a los camarones al coco. Otro complemento más que le podemos hacer a los camarones, sería agregarles pasta. En este momento, les agregué una pasta sermentina tricolor, que la hice con queso pidadelfia, mantequilla y leche. Parecido muy al petuccine Alfredo. Aquí podemos ver la pasta. Con las manzanas, el puré que hicimos, se puede licuar o se puede machacar. En todo caso, que te queden las texturas de este modo. Para los toques finales, llega el emplatado. Como podemos ver, tenemos las verduras mixtas, tenemos el arroz, tenemos la pasta, tenemos los deliciosos camarones al coco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El emplatado es muy fácil y sencillo, se le agrega las verduras, se le agrega la pasta, y aquí tenemos el producto final, que serían los camarones a coco. Con esto concluimos el platillo, como ven es muy fácil y divertido, aparte aprendes nuevas técnicas. Quiero agradecer también a Bambu Berry, Bambu Berry que me prestó su cocina, a Mónica, porque Mónica se llevó un gran tiempo apoyándome en esto, y a toda mi familia, a Tecnoproducciones también que me está siguiendo en esto. Mil gracias. Mónica. 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 Mónica.